Como bien ya saben, en esta fructífera relación que estamos teniendo con el ecoparque interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, exológico, donde no solamente lo utilizamos como escenario para desarrollar nuestros informes, sino que también vamos a ir empezando a trabajar mancomunadamente para, sobre todo, visibilizar el trabajo que ellos tienen, principalmente en términos de conservación de especies. Hoy tenemos una especie muy, pero muy particular. Endémica, lo que significa que únicamente vive en ese lugar, el único lugar en el mundo donde podemos encontrar a las caracolas de Apipe, es en el río Paraná, en Los Rápidos. ¿Por qué caracolas? Se preguntarán ustedes, porque el único género que podemos encontrar en esta especie es el femenino. Son todas hembras. ¿Cómo hacen para reproducirse? Preguntarán ustedes. Bueno, calma, calma, ya vamos a responder todo. Lo principal es entender que no están en peligro de extinción, sino que directamente están extintas en estado silvestre. Los únicos lugares en los que podemos encontrar ejemplares remanentes de caracolas de Apipe son el ecoparque, por supuesto, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y la Universidad de Misiones. En ningún otro lugar en el mundo vamos a encontrar caracolas de Apipe porque viven únicamente en el río Paraná en Los Rápidos del río Paraná. ¿Por qué está en extinción? Quédate que te cuento. El hábitat natural de las caracolas de Apipe decíamos era, lamentablemente tenemos que hablar en pasado, Los Rápidos del río Paraná. Al ser rápidos el agua va circulando permanentemente y eso hace que se encuentre en un estado de pureza total. En esas condiciones viven las caracolas de Apipe y se suelen colocar en el fondo del río Paraná a una profundidad baja, no muy alta. ¿Por qué se extinguieron las caracolas de Apipe? Bueno, todo es obra de la especie humana. La represa hidroeléctrica Yacyretá se instalaba en el río Paraná años atrás sin tener en consideración las consecuencias que podría provocar su desembarco. La represa hidroeléctrica modificó todos los niveles de agua habidos y por haber, la profundidad de la misma y por supuesto también la pureza. Entonces, esas condiciones tan sensibles a las que las caracolas de Apipe estaban adaptadas, ya no existían y por ende hoy no hay más caracolas de Apipe en el fondo del río Paraná. ¿Cómo es que se descubrió que las caracolas de Apipe estaban a punto de extinguirse? Eso te lo cuenta Tomás, encargado de este programa de conservación y que también nos va a estar contando muchas cosas más. Esta especie en particular, lamentablemente, ya lo sufrió por completamente el problema porque está extinta en silvestría. Fue un trabajo del Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, que estaba haciendo una investigación en ese momento. Un científico en particular, Manuel Quintana. Él es un biólogo que estaba tratando de hacer un relevamiento de especies en la zona. Se encontró estos caracoles y después de mucho, mucho esfuerzo logró encontrar una manera de más o menos reproducirla en condiciones controladas. Como les decía, es bastante difícil porque no es que uno los pone en una pecera y listo. Necesitan un flujo de agua, una corriente constante, necesitan una saturación de oxígeno en particular. Básicamente, condiciones fisicoquímicas muy, muy, muy particulares. Él logró descubrirlas, logró establecer ese diseño y bueno, nos pusimos a trabajar con él como para tratar de ayudar a poner a disposición lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para crear un laboratorio que nos permita reproducir más de esos caracoles. Esto que vemos está extinto. Con la potencia, la intensidad de ese sentir, la sensación de finitud, no me voy a poner filosófico, pero en definitiva, de no ser por el ecoparque, de no ser por el Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario y de no ser por la Universidad de Misiones, nunca habríamos conocido a las caracolas de Apipé. Nos hubiésemos muerto, la verdad, sin saber que en los rápidos del Paraná se encontraba una caracola con semejantes características. Por suerte existe el ecoparque y por suerte existe este programa de conservación y lo que eran las 50 primeras caracolas, hoy son 700 y ojalá el día de mañana vuelvan al estado silvestre. Estas caracolas son todas hembras, se reproducen solamente mediante un proceso reproductivo que se llama partenogénesis. La partenogénesis, imagínense, es como clonarse, básicamente. Ella no necesita de ningún macho que venga y le dé su material genético, ellas generan su propia descendencia de manera asexual, básicamente. Lo hacen solamente dos veces por año nada más, tienen muy poquitas crías, una o dos, la guardan en un marsupio hasta que la cría estaba más o menos en condiciones de poder salir al exterior y una vez que sale la cría trepa a lo que es como la espalda de la madre y ahí la hembra tiene una serie de algas que crecen solamente ahí y la cría se alimenta de esas algas arriba de la madre. Es una estrategia reproductiva bastante, bastante particular también. Esto que vemos es una réplica lo más perfecta posible del hábitat natural de las caracolas de Apipe. Un hábitat natural que se vio completamente modificado por las represas de Yacyretá y la cuestión es que no son las únicas represas que hay en el mundo y no es la única forma que tiene el humano de intervenir los ecosistemas y el ambiente. Contaba Tomás que la extinción de las caracolas de Apipe se descubrió casi por casualidad. Entonces la pregunta es ¿cuántas especies más habrá en peligro de extinción? ¿Cuántas especies más estarán a punto de extinguirse o mejor dicho fatalmente cuántas especies habrán sido extintas sin que nosotros nos enteremos? Perdón que vuelva con esto, pero estamos frente a una especie extinta. Estamos viendo algo que ya no podemos ver, es como una especie de paradoja espacio-temporal. Porque estamos viendo la prueba fehaciente del alcance violento e inconsciente que tiene el ser humano sobre el planeta y que a costa del desarrollo, bueno, se lleva por delante las caracolas de Apipe. Ejemplares de caracolas de Apipe en estado silvestre, como dijimos, no encontramos más. Es por eso que es tan necesario este programa de conservación que no solamente busca reproducir ejemplares de caracolas, sino también reintroducirlas en alguna altura del río Paraná que contenga estas condiciones necesarias para que las caracolas puedan adaptarse y subsistir. Ojalá que así sea. Pero en definitiva es un llamado de atención más a nuestra especie, la humana, que no para de poner en peligro además especies. Y es por eso que es necesario pensar en un plan un poco más macro para en definitiva y básicamente dejar de extinguir especies.